Hola chicos, mi nombre es Mariana Vite y en el video del día de hoy voy a reaccionar a TikToks. La vez pasada les gustó mucho este video y de hecho llegaron muchas personas nuevas a mi canal por ese video, entonces decidí volver a hacer TikToks. Volver a reaccionar a TikToks. Si eres nuevo aquí, me presento. Yo soy pasante de la licenciatura en Nutrición y Gastronomía. Ya hice el EGEL, que varias personas le dicen EGEL, es el examen general de egreso de la licenciatura. Y aparte de que me falta saber si lo aprobé o no, que honestamente yo digo que sí lo aprobé, faltan pues algunos papeleos para ya tramitar mi título y mi cédula, entonces formalmente no me puedo llamar... Bueno, sí me puedo llamar nutrióloga, pero no me puedo llamar licenciada en Nutrición. Ese es el asunto. Quitándose a un lado para que entiendan quién soy y cómo se sucede todo esto. Ah, y aparte soy vegana, entonces en este canal hablo mucho de veganismo, pero todo está basado con evidencia científica. Y de las cosas que diga aquí, si logro encontrar algún paper o algún PDF o algo así que pueda respaldar lo que yo vaya a decir en este video, porque en este video voy a hablar de mi experiencia y de mi conocimiento, se los voy a poner en la cajita de información para que lo vayan a picar y lean lo que hay ahí. Y siempre chequen en la cajita de información a mis videos, porque a veces dejo algunas sorpresitas. En fin, vamos a empezar. Empezando con este. Hola, reina. El código sagrado para bajar de peso es el 32194. Se activa repitiendo este número 45 veces exactas. Puede ser diariamente hasta que veas resultados. Y no hay normas en su pronunciación. Puede ser dígito por dígito o la cifra completa. Ok, bueno. Cuando yo vi este TikTok por primera vez, que fue ayer en la noche, dije... ¿What? Con decir números, bajas de peso y todo lo demás. Con decir números, bajas de peso. Entonces me metí a investigar un poquito más qué es esto de los números. Y pues ya vi que aparentemente hay números para todo. Yo no he visto evidencia científica. Científica. No empírica. No de anécdota. Que esto funcione. Porque ya les he dicho muchas veces en varios videos que la evidencia anecdótica no es evidencia científica. Que tu tía llegue y te diga Oye, sí, yo estuve diciendo estos números por 10 meses y mira que yo tenía un IMC de 40 y ahorita tengo un IMC de X porque el IMC es muy subjetivo pero tengo menos grasa corporal y ya estoy más saludable en muchas áreas de mi cuerpo. Eso no vale. O sea, qué chido por tu tía. Pero no es evidencia científica. Ok. Siguiente. Entiendo que me suelen dejar este comentario porque la carne nos proporciona proteína pero entonces lo que necesitamos es proteína no la carne en específico. Al igual que todos, tú y yo podemos obtener proteína a través de las leguminosas, verduras, cereales, aceites y grasas con proteína como nueces y semillas. Por ejemplo, si desayunas una taza de avena en hojuelas con una taza de leche de soya y tres nueces, aproximadamente ese desayuno te va a dar 16 gramos de proteína. Yes, true. No tengo nada más que agregar a este video. Si quieren saber más sobre la proteína basada en plantas pueden ir a ver un video mío que va a salir... En la esquina se los voy a poner y pues sí, vayan a seguir a Tania. Es mi amiga. Siguiente. Para todas las personas que me siguen y tienen dudas sobre la alimentación déficit, superávit, cualquier cosa calórica. Aquí les va. Saludos a mi oblea. Yo los apoyo con rutinas que pueden hacer en su casa, en un gimnasio, en cualquier lado. Yo los apoyo con la parte de vamos a ejercitarnos, vamos a movernos, vamos a hacernos más fuertes. Ahora, en cuestión de la alimentación. Es muy importante que si tienen alguna duda de alimentación o les gustaría hacer algún cambio se apoyen de un especialista. Por algo estudiaron tantos años. Acuérdense que si un día le preguntes a Google, oye, me duele la cabeza, ¿qué tengo? Probablemente te digo que te vas a morir. Es lo mismo con la comida. Hay mil millones de teorías dietéticas, más de 100. Hay mil cosas para comer. Hay cosas que a mí me funcionan que ustedes tal vez no. Por ejemplo, a mí me dicen de que ¿cómo puedes cenar fruta? Un buen de ustedes me escriben por eso. Ceno fruta, no me pasa nada, pero si tomo leche de almendra, explota mi ojo porque soy elérgica a la almendra. Entonces, así hay mil cosas. Entonces, eso es muy particular y es mejor que lo vean ustedes directo con un nutriólogo. No tengan miedo de consultar. ¡Gracias, señor! Me has escuchado. Las diosas de la nutrición iluminaron a Winnie. Entonces, gracias por no hacer intrusismo profesional. Qué chido que ella promueve moverse y hacer ejercicio y todo esto. Pero al final de cuentas, las que sabemos de la alimentación somos nosotras y nosotres y nosotros. Que si quiero bajar de peso, que si tengo hipotiroidismo, que si el medicamento que estoy tomando me hace subir de peso, el anticonceptivo que estoy tomando, me siento que ya gané más tallas, lo que sea, ve con una nutrióloga. Siguiente. Me voy a poner de este lado para que ahora observen a los detox de este lado. Miren, yo soy maestra de yoga. Entonces, yo entiendo ambos lados de las cosas. El lado de la ciencia, que a mí me apasiona, y el lado de, pues, espiritual, cosas no tan occidentales, más bien orientales, de India, de China, todo eso. Lo entiendo. Pero yo no he... Lo mismo que les dije hace ratito con lo de los números. No he visto evidencia científica que nos demuestre que sí apachurrarte aquí te va a ayudar. Que dice que te va a ayudar a bajar de... De bajar de peso. La neta me he visto. Y si es efecto placebo, pues, ¡qué chido! El efecto placebo es muy bonito. Es una maravilla que tenemos en este universo. Que nada más por hacer cositas que en realidad no tienen ningún efecto, pero mentalmente nos hacemos ese efecto, está padre que lo consigamos. Pero depender únicamente de que, ¡ay, me voy a sobar aquí! O voy a hacer tales cositas con mis dedos. O amarrarme así. Y ya con eso voy a mejorar mis energías y cositas. No. Sé que... Y se los dije en el video pasado, que este tipo de personas que dan este tipo de consejos tienen buenas intenciones y probablemente a ellos les funcionó. No creo que digan, ¿sabes qué? Voy a hacer un TikTok. Diciendo puras mentiras, puras cosas falsas para que la gente se ilusione y las haga y luego se desespere y no lo hara. Y digo, no le funcione nada. Next. Tienes que aprender a cocinar postres saludables para que dejes de comer azúcar. Comer saludable no es para nada aburrido. No es porque tengas que bajar de peso, sino porque realmente necesitas cuidar tu salud, pero sin dejar de disfrutar tus postres y dulces favoritos. Tienes que aprender... Sí y no. En la sociedad que vivimos ahorita, tenemos las personas que odian el azúcar y dicen que el azúcar es lo peor, que es peor que la heroína y peor que no sé qué o tantas cosas. Y las personas que no pueden vivir sin él y que se la pasan comiendo casi casi el 80% de su dieta es azúcar, así blanca. El problema de las personas que no les gusta el azúcar es que empiezan a consumir dátiles en lugar del azúcar, miel de maple, miel de agave, azúcar de coco y al final de cuentas que te consumas una cucharada de azúcar blanca a que te consumas una cucharada de, no sé, miel de maple, pues el azúcar es el azúcar, las calorías son las calorías. Que sí, la miel de maple viene de otra manera, se saca de otra manera, tiene otros minerales diferentes que te pueden ayudar. La cantidad de minerales y nutrientes extras que tiene la miel de maple versus el azúcar blanco no hacen la ¡guau! diferencia como para decir, no, es que mil, 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 mil veces mejor la miel de maple. Y cuando vas a tus lugares, estos de que te venden postres saludables y así, ah, endulzado con miel de maple, así como si ya mágicamente ya la miel de maple lo hace saludable o con miel de agave, o cositas así, le dan muchos atributos mágicos a los endulzantes alternativos y en realidad, pues, no son nada mágicos. Nada más salen diferente y son de color diferente. Y para las personas con diabetes no son mejores ni peores. Son casi iguales. Si las personas con diabetes, si quieren comer dulces, o pósteres más bien, recomendaría mejor usar edulcorantes, pero el edulcorante es una herramienta y creo que sí, ya se los había dicho la vez pasada. Es una herramienta para que las personas que tienen resistencia a la insulina, diabetes, dejen de consumir poquito a poquito el azúcar y después se vayan dejando de consumir el edulcorante, que los edulcorantes... Les voy a dejar ahí abajo una revista del consumidor para que lo vayan a leer, para que sepan más o menos qué son los edulcorantes. Y luego se vayan acostumbrando a no comer cosas tan dulces y ya no le pongan edulcorante ni azúcar. Y solamente, no sé, una vez al mes que digan ¡Ay, quiero hacer una galleta! Hoy es Navidad o algo así. Y entonces consuman algo así endulzado. ¿Entienden? Espero que sí. Ok, este siguiente va a tener controversia. Vamos a ver. Yo les juro que cada vez, cada vez que subo un video a esta red social me llega un mensaje diciendo ¿Estás normalizando la obesidad y no es sano, ¿sabías eso? Varios puntos para aclarar. Punto uno. Cuando ibas a la Facultad de Medicina eras alumno 10 que diagnostica gente solamente con una foto o un video sin estudios como el resto de los médicos del mundo. Increíble. Punto dos. Sí. No. Me choca la gente que nada más por ver y más bien me chocan las personas que se dedican en el área de la salud que nada más viendo diagnostican. Así no se suceden las cosas. No se puede hacer un diagnóstico definitivo sin ver sangre. Sin ver por dentro. Entonces, por favor, dejemos de hacer eso. Y sobre todo, si no estás preparado, si no tienes ojo clínico, como dicen los maestros en la universidad, no lo hagas. En el hipotético caso de que tuviera todo eso que dicen que tengo que tener diabetes, sarasa, ¿no merezco respeto? ¿Merezco comentarios de mierda en mis videos? No me parece. Tercero, cuando alguien ve mis videos o mis fotos, no piensa qué ganas de tener exactamente el mismo cuerpo. Voy a modificarlo a toda costa para ser igual a la persona que acabo de ver en TikTok. Porque el mensaje no es tener este mismo cuerpo, es podés amar tu cuerpo no importa la forma que tenga. Sí, 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 sí. Creo que eso es algo que se necesita mucho en todos los tipos de cuerpo, alto chaparro, con deformidades, con discapacidad, con sin manos, sin pierna, lo que sea, que puedes amar tu cuerpo como sea y eres merecedor de amor independientemente de cómo se vea tu cuerpo. Eso estoy muy de acuerdo. Entonces, en vez de decirme que estoy normalizando la obesidad solamente por existir y respirar con este cuerpo, ¿por qué no chequeas tu cuerpo de gordofobia? Ajá. Sí. Yo no estoy para nada de acuerdo con la gordofobia. Por ejemplo, frases que se utilizan mucho en el mundo del veganismo gordiveganos o dices voy a hacer una receta gordivegana y que la receta sea frita y no sé, con mucho pan y queso vegano y así y que automáticamente le pongas un adjetivo de gordi a eso asociando como que comer eso te va a hacer gordo. Yo no estoy de acuerdo. y utilizar la palabra gorda con una denotación negativa de que ¡ay, es que me veo súper gorda! Más bien refrasea, replantea la manera en la que te sientes, aprende a buscar el vocabulario que te puede ayudar a expresar lo que sientes. No es que te sientas gorda porque no es un sentimiento, o sea, es un estado fisiológico. me preguntaron que si una persona con obesidad puede estar metabólicamente sana. Sí, sí se puede. Que yo sepa, no hay un consenso científico sobre las características que debe tener una persona con obesidad para poder ser considerada sana. Pero aquí les voy a mencionar los que yo utilizo en mi práctica. glucosa en ayuno entre 70 y 110 miligramos por decilitro, triglicéridos menores a 150 miligramos por decilitro, tensión arterial menor a 130 a 85, hemoglobina glucosilada menor a 5.6% y HDL entre 40 y 60 miligramos por decilitro dependiendo de tu sexo. Desafortunadamente este fenómeno no es permanente. Lo que sucede es que están no sé unos 2, 3 años así y después si van a desarrollar complicaciones metabolistas. Si estoy delgado ¿estoy sano? ¡No! Puede que estés delgado pero que tengas la glucosa en ayunos alterada, que tengas los triglicéridos altos, la presión arterial alta, el HDL bajo y resistencia a la insulina. Es poco común pero sucede en las personas que tienen índice de masa corporal normal y obesidad abdominal. O sea, en mujeres una circunferencia de cintura mayor a 80 centímetros y en hombres 94 centímetros. Siguiente Le te quedé ganado. Bueno, ok, sobre este tema tengo mucho que decir pero como no quiero acaparar mucho tiempo en este video si quieren pueden ir a ver mis historias destacadas. Hice un curso sobre la norma 051 que es la de los octágonos entonces aquí les dejo mi Instagram para que vayan a ver las historias y bueno muchas personas sobre todo personas de Chile me mandaron mensaje cuando les empecé a platicar que en México iban a poner estos octágonos me dijeron que en Chile al principio les daba mucho miedo y que pues sí hubo una disminución importante del consumo de productos chatarra etcétera pero que luego aumentó el consumo y que ya les vale cheto si ya nada más lo compran y lo comen y no les importa nada el octácono sé que como humanos eso es lo que va a suceder y las personas que hicieron este etiquetado saben que eso va a suceder que les va a valer chetos eventualmente pero aquí lo importante es que aunque sea una disminución chiquita del consumo de estos productos nos va a impactar positivamente porque a nivel nacional estamos mandados en cuanto a diabetes en cuanto a hipertensión en cuanto a la mortalidad por causa de cosas que se pueden prevenir con una buena alimentación entonces aunque sea un pequeño cambio va a tener impacto no piensen que ay ya no no importa baja de peso en una semana si sufres ¿qué qué qué? si sufres gastritis o tomas medicamentos no lo hagas ay guau guau con tu disclaimer responsable ¿qué responsable es esta persona? guau ensalada verde sin aceite usa vinagre y sal y cena manzana me causa un poquito de conflicto estos tiktoks que son en mi criterio son más que nada para mostrarse a sí mismos su sensualidad de sus labios o de su cuerpo o sus cejas o que son muy simétricos de cara y lo que sea y cada quien tiene sus issues ¿no? y quién soy yo para juzgar sus issues pero a mí lo que no me agrada es que hagan eso con tips que nada más promueven una mala relación con la alimentación y una dieta que no no hagan esto ya lo mencionamos en el video pasado de que no es buena idea hacer este tipo de dietas ay para el creo que este es el último sí este es el último ella ella es de mis favoritas si la publicidad de la dieta fuera real pero ahora me choca que pongan los textos así de rápido y yo no tengo la habilidad de leer tan rápido ahora tiene miedo a la elección de los alimentos ahora vive con frustración y culpa por no tener fuerza de voluntad la relación de su cuerpo a las edades sensación de fracaso irregular espérenme ¿qué dijo el último? no disfrute la comida sí es un pedo sé que las dietas pueden ser una herramienta útil para disminuir para cambiar tu composición corporal al final de cuentas dentro de mí no estoy de acuerdo con las dietas lo importante es que ya lo he dicho varias veces ir a terapia para sanar tu cabecita y tu corazoncito y ya después que ya hayas trabajado un poquito eso entonces ya puedes ir con una nutrióloga siempre con una nutrióloga a que te ayude que te oriente la nutrióloga no te tiene que dar una dieta si no quieres que te dé una dieta pues dile oye mejor nada más educame mejor nada más ayúdame con qué puedo comprar en el súper pero dame tips que se adecúen a mi estilo de vida y a mi edad y a mis cosas la nutrióloga está ahí para ayudarte no para promover malas relaciones acá en tu cabestita y bueno pues ¿será la computadora? no ay no cierré la computadora y creo que no se guardó el video bueno sí sí se guardó ay ay qué alivio dije no mami qué bueno pues ya eso fue todo por el video del día de hoy creo que esta vez me puse más deep que la vez pasada tengo miedo que no haya sido lo suficientemente asertiva con mis palabras entonces si surge algún tema en el que ustedes sintieron que me faltó empatía o sensibilidad cuando hablé o que no fui coherente con lo que dije podemos tener una conversación muy asertiva y muy adulta en el área de los comentarios y pues les agradezco mucho por haber venido a ver este video si te gustó porfis suscríbete porfis compártelo con tus amigos amigas compañeros del trabajo o lo que te quieras y nos vemos en otro video bye chau